En mi paso por Italia se podría decir que aprendí bastante sobre algunos conceptos de coctelería. Algunos de los cuales nunca imaginé que podrían estar adentro de un cóctel. Así que hoy vengo a mostrar lo que yo considero un tapé inicial a la categoría de cocteles que quiero empezar a traer en el canal y son los de cocina líquida. En un video que grabé hace un tiempo pero que nunca subí al canal, hablaba sobre lo que pasaba antes de la experiencia de degustar un cóctel. Y es que hay un proceso creativo y una puesta en escena de lo que va a ser el nuevo producto. Y mi parte favorita es esa, donde uno como bartender se encierra en el laboratorio a hacer las preparaciones, las mezclas, las infusiones para este nuevo cóctel. Y es ahí donde particularmente yo aprendí bastante. Para el día de hoy traje tres cócteles diferentes, cada uno con su particularidad. Y tengo pensado hacerles un seguimiento y conectarlo con otros videos para explicar estas particularidades y estas técnicas. Y no solo repetir este, sino crear nuevos sabores. Y el que se anime me comenta una receta en los comentarios. Empiezo con el que en mi opinión sería el más raro. Y no le pude poner un nombre hasta ahora. Pero voy avisando que los tres se hacen en vaso corto. Y la particularidad de este es que se hace con un shrap. Como dije, esto lo voy a profundizar en otros videos. Pero en resumen, un shrap es una mezcla entre tres ingredientes. Azúcar, acheto, en este caso de manzana, y una materia prima. Yo para este cóctel preparé un shrap de frambuesas, del cual ahora le voy a estar poniendo 40 mililitros. Así que vamos con nuestros 40 mililitros, para empezar, de shrap de frambuesas. Le voy a sumar también al mihor de pimienta negra, que ya lo usé un par de veces en el canal. Y es para mí un comodín perfecto para esta clase de cócteles. Lo que intento hacer acá es replicar alguna receta de un plato que podrías encontrar tranquilamente en un restaurante. Y presentártela en un vaso. Muchas, si no son casi todas las recetas, llevan pimienta negra. Así que incluir la pimienta negra en forma de almíbar, me parece a mí la forma más versátil de poder usarla. Y como vamos a ver en el siguiente cóctel, por ejemplo, uso el almíbar de pimienta negra, pero también se puede combinar de otras maneras. Así que voy con 15 mililitros de almíbar de pimienta negra. Muchas veces para balancear el azúcar del almíbar, porque es un almíbar simple, son partes iguales de azúcar y agua. Y también para balancear lo dulce del shrap, lo más simple es usar el jugo de un limón. Así que ese es el porqué, también yo en muchas recetas de los cócteles uso jugo de limón. Así que le voy a poner 30 mililitros de esto. Vamos ahí con los 30 mililitros. Y hasta ahora esto viene muy bueno, pero no le sumé la parte alcohólica. Así que acá tenemos un whisky al salmón. Lo que hice fue poner, creo que, ¿cuánto le puse? Ah, 250 mililitros de whisky, un whisky escocés ahumado. Y lo puse en 100 gramos de salmón aproximadamente. Y eso lo dejé en el freezer una semana. Ahí agarra el sabor del salmón y ya después se filtra y queda así un poco turbio capaz con un par de sedimentos. Pero esto con un filtro de papel se sale. Así que vamos con 50 mililitros del whisky al salmón. Así que bueno, a esto le sumamos hielo a la coctelera y ya estaríamos listos para servir el cóctel. Vamos ahí con uno. Uno más. Sellamos la coctelera. Y ya está. Y agitamos. De acá removemos el agua que haya como excedente. Y le hago un filtrado. A esto lo vamos a decorar con este queso frito que hice. Es una fetita de queso frito. Y le vamos a poner, le voy a poner también un poco de frambuesa. Frambuesa, pues el jab es de frambuesa. Le voy a poner unas frambuesas en polvo. Y ahí quedaría ya este cóctel sin no. Tengo acá la frambuesa deshidratada. Esto se pone en el deshidratador, que es una máquina que no pasa los 60 grados. Y puede deshidratar cualquier tipo de cosa. Vamos a ver cómo me quedó esto. Esto se le puede dar un mordisco. Buenísimo. Pasó la prueba. Yéndonos al segundo cóctel, tenemos un poco más simple. Pero también tiene su complejidad. Yo diría que de estos tres es el que más horas de trabajo lleva de horas previamente. Porque, bueno, son solo tres ingredientes. Pero para empezar a nombrarlos, el primero es un vermouth al hinojo. Es un vermouth que está reposado en semillas de hinojo. Eso lleva un día y después se filtra. Bueno, acá le pongo 40 mililitros del vermouth que en aroma es un poco diferente. Pero después en apariencia el vermouth rosso no cambia tanto. Es básicamente lo mismo. Así que a este le pongo 40. 4 mililitros del vermouth. Acá tengo el segundo ingrediente. Y este es un bitter rosso. Ya para los que se den cuenta después de que termine el cóctel, esta es una reversión del americano, que se hace en un vaso mezclador. Pero bueno, yo acá tengo la cóctelera. Y este bitter está hecho en panceta. El cóctel anterior tenía el whisky en salmón, pero la técnica que usé para extraer el sabor era diferente. En el caso anterior dejé el salmón directamente en el whisky y acá lo que hice fue usar una técnica que se llama Fet Wash. La voy a desarrollar en otro video. Pero en resumen, el Fet Wash es una técnica en la que se usa la grasa de la materia prima que vayas a usar. Tiene que ser algo de lo cual se puede extraer grasa, como en el caso de la panceta. La grasa la mezclé con el bitter y se deja de cantar. Eso se separa, se forman como una capa, la capa de grasa arriba y el bitter abajo. Y eso lo metes al freezer, se mete al freezer. Pasados un par de horas, más o menos una noche, un día, la grasa se va a congelar, pero el alcohol no. A no ser que sea un freezer muy fuerte, que pase los menos 18 grados, el bitter no se va a congelar. Así que en un freezer casero se puede dejar y esa grasa se remueve y se filtra. Si bien yo usé un filtro de papel, que es lo más fino que podía llegar a alcanzar, tiene los sedimentos, no sé si se ven, ahora le voy a hacer un zoom, pero se puede ver ahí algo que a mí un poco me desagrada, pero en sabor está muy bueno. Así que vamos con 40 mililitros de este bitter. Y bueno, a esto le sumamos un par de hilos y ya estaría para revolverse. En este caso, bueno, ya que tengo la coctelera, lo voy a agitar y aprovecho a ver si cambia algo de la dilución y el método que uso. Y también el vaso. Bueno, y ahí sello la coctelera. Y le mandamos. Esto lo vamos a filtrar. Esto no está terminado todavía. Acá tengo lo que sería la parte de la soda. Ya hice una vez un video sobre el americano. Y esto lleva soda. Acá tengo lo que sería, está un poco más turbia, es un agua al parmesano, al queso parmesano. Que esto de cocción, porque tiene que ser una cocción lenta, son unas 8 horas más o menos. 6 u 8 horas que se tiene que cocinar a 60 grados. Después, bueno, yo, se me acaba de romper, pero esto se pone en un sifón con cápsula y ahí se hace la soda. Así que ahora, por el momento, solo tengo el agua en queso parmesano. Una cocción lenta. Así que le pongo ahí la soda. Agua, perdón. Y esto, bueno, se integran los ingredientes y ya estaría para tomar. Ah, me faltó la garnish. La garnish, o la decoración. Tengo acá otra vez en este platito, una rodaja de queso parmesano para complementar un poco con la soda. Así que sí, esto se pone así. Y ya estaría nuestro americano, un poco tuneado. Pero con esto. Vamos a ver cómo que queda. Muy buena. Sí, sí. La panceta capaz que está un poco más fuerte. Eso queda solucional, pero queda balancearlo un poco todavía. Para este tercer y último cóctel llamo a una receta bien argentina y es el chimichurri. Este cóctel igual es de los tres el que yo prefiero. Los tres están muy buenos. Para mí, en mi opinión, están muy buenos. Pero también es el que prefiere la gente. Aunque cuando leas en una carta los ingredientes, por ejemplo, digas... Este cóctel no me convence. Acá en esta botella verde tengo lo que va a ser el perejil. Hice otra vez un shrub, repetí la técnica. Y usé perejil y ajo para hacerlo. Como dije, eran tres ingredientes. Usé el azúcar, otra vez el acheto de manzana. Y en lo que es la materia prima vegetal o de fruta. Usé en este caso los vegetales. El perejil y el ajo para empezar. Así que voy poniéndole de este también. 40 mililitros de shrub de perejil. 40 mililitros. Volvemos con el santo grial de los almíbares míos. 15 mililitros de almíbar de pimienta negra. Ah, claro también, antes de ponérselo. La receta, yo acá, por una cuestión de agilizar los videos. Dice el mismo almíbar de pimienta negra para el primero que para el segundo. Pero para este, yo originalmente lo pensé como almíbar de pimienta negra y orégano. Que se hace el almíbar de la misma manera y se le agrega un poquito de orégano. Pero bueno, en este caso estoy usando el almíbar del mismo que el anterior. Y vamos también con el jugo de limón. Vamos ahí con 30 mililitros. Para este cóctel estoy usando como parte alcohólica un jean. En este caso un tanker Aiten. Y este, bueno, ya ahí capaz se nota por el color. Está un poco más amarronado. Lo hice, hice una infusión de este jean en pimientos. Así que es la parte picante. El chimichurri tiene una parte picante. Un poquito ahí gigantona. Entonces le voy a poner 60 mililitros de este jean en pimientos. A este le pongo los hielos. Y bueno, sellamos coctelera. Y agitamos también. Bueno, a esto le hacemos un doble colado. Un lindo color verde. Ahí parece que me quedó un poco corto. Pero acá me falta el toque. Que es una soda, una gaseosa de limón. Esta ya no la podía hacer yo. Eran muchas cosas para hacer. Si no. Pero. Ahí vamos la soda. Y a esto de decoración le voy a poner en un escarbadientes. Un poco de los pimientos que usé para hacer la infusión con el jean. Unos pimientos que son bastante violentos. Así que es ahí un poco disimulada la garnish. Así que así nos queda nuestro último cóctel. Tengo que aclarar que a este le puse de nombre Argen Chimi. Qué bueno está. Así que, bueno. Ahí finalizaría este primer capítulo de esta serie de cócteles. Cócteles con cocina. No sé. Cocina en la coctelería. Voy a ver cómo le voy a poner después. Así que lo hago serio. Pero bueno. Espero que les haya gustado. Que hayan aprendido un poco de algunas técnicas nuevas. Que quizás, como yo al principio, no se la esperaban. Y bueno. Y el que se anime que me deje una receta. Una receta en los comentarios. Y vemos qué podemos hacer. Nos vemos en otro video.